¡Suscríbete al canal! Le presento la información más relevante hasta este momento. En la sesión de la normalización y certificación AC-ANCE, Roberto Robles Rasgado hizo entrega del documento que certifica a la CONAFOR en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Al certificarse en igualdad laboral y no discriminación, la CONAFOR también acreditó que cuenta con un espacio para lactancia materna, licencia de paternidad, convenios con guarderías y flexibilidad de horarios, como parte de la corresponsabilidad en la vida laboral, personal y familiar. También se hizo patente que el proceso de reclutamiento proporciona igualdad de oportunidades y un código de conducta. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. ¿Habrá condiciones favorables para la ganadería en Chiapas este 2017 ante la apertura comercial que se tendrá, a diferencia de otros sectores? Aseguró el secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas. Explicó que la ganadería del estado ha ganado terreno en el mercado nacional, ya que tan solo este año aportó a la economía más de 700 mil novillos, muchos de los cuales 40 mil son parte de una exportación directamente por ganaderos chiapanecos. Entrevistado en el marco de la premiación de la etapa regional de exposición ganadera de razas puras que culminó este viernes, el secretario del campo resaltó la importancia de este tipo de eventos en la producción del sector. Explicó que la genética permite a los criadores lograr un mejoramiento en la sangre de su ganadería y tener más peso en menos tiempo y mejores condiciones de sanidad y, por ende, un mejor producto para el mercado nacional e internacional. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Jara Flores. México es el país con la mejor ley nacional en materia de acceso a la información y el sistema nacional de transparencia más sofisticado. Ningún otro país lo tiene, según apuntó Francisco Javier Acuña, comisionado al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Sin embargo, coincide con Adriana Patricia Espinoza Vázquez y Ana Elisa López Coello, consejera ciudadana y consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, respectivamente, en que si para el ejercicio 2017 no se cuenta con el presupuesto apropiado, podría haber un estancamiento o incluso un retroceso en asuntos de información pública. Al recordar que se han hecho recortes a varios rubros, incluso a cifras para gastos de asistencia social, Acuña Llamas recordó que sólo los legisladores pueden explicar el por qué hacen los ajustes que hacen. Sin embargo, en este sentido, resaltó que todas las instancias asumen que su trabajo es el más importante y en esta vertiente se asoma una avalancha de reclamos. En el caso del IAIP, necesitan 36 millones de pesos para que en 2017 puedan llevar a cabo sus funciones de manera óptima y continuar garantizando la legalidad en el acceso a la información pública. En este sentido, Ana Elisa López Coello destacó que si bien ha habido un gran avance en materia en los últimos 18 meses, podría darse un estancamiento. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. La etapa regional de exposición ganadera llegó a su fin con la presencia de más de mil sementales y hembras de las diferentes razas que se producen en Chiapas, con lo que se da paso a la segunda etapa de la exposición ganadera en las instalaciones de la Feria Chiapas 2016. En esta etapa, se entregaron reconocimientos en manos del titular de la Secretaría del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, a los ganadores en las categorías de Gran Campeón y Gran Campeona, por cada una de las razas participantes, entre estas, Suizoamericano, Cimental, Beefmaster, Brangus y Simbra. Por otra parte, se anunció el inicio de la 53ª Exposición Nacional de Ganado Cebu, que contará con la participación de las 100 ganaderías más importantes de la República Mexicana. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras en el estado de Chiapas, Juan Gabriel Trinidad Manso. Explicó que en esta ocasión, un promedio de 10 cabezas por cada criador se presentarán en las instalaciones ganaderas de la Feria Chiapas. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jara el Flores. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para este sábado, el Sistema Frontal Número 13 se localizará sobre la península de Yucatán y el sureste de México. La masa de aire asociada al sistema mantendrá ambiente frío en la mayor parte del país, con temperaturas en la Ciudad de México de 21 grados la máxima y de 8 a 10 grados la mínima, y evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el litoral sur del Golfo de México y en la península de Yucatán, además de potencial de tormentas intensas en Veracruz, tormentas muy fuertes en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, tormentas fuertes en Capeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. Para el domingo, el Sistema Frontal Número 13 comenzará a disiparse durante las primeras horas sobre el Mar Caribe, dejando de afectar nuestro país. Continuará el evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, favoreciendo tormentas puntales fuertes en Chiapas y Veracruz, y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para consultar más detalles puede ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. En las redes sociales lo invitamos y agradecemos a quienes ya nos siguen a través de Twitter, Facebook, Instagram o Periscope en nuestra cuenta oficial arroba cuartopoder.mx. El día lunes los esperamos con más información en punto a las 9 de la mañana aquí en Noticia que tenga un excelente fin de semana. Versión impresa, tu diario vivir.